Es un formato nuevo porque queremos con esta imagen y ahora con el contenido, con lo que vayamos a decir, mostrar una cosa que es importante, consideramos que es muy importante, sobre todo por los tiempos en los que corren, porque todos sabemos que la política no está en sus mejores momentos en cuanto a aceptación o lo que se dice, afección o desafección que tiene la ciudadanía con ella y hemos pensado que es una forma de dar un ejemplo de cómo en determinadas cuestiones y sobre todo también en un ámbito que es el ámbito local, que hay que diferenciarlo muy mucho de lo que es otro ámbito superior, en el ámbito local, como os digo, y en un tema tan sumamente importante como es el tema de la igualdad, de la igualdad de género, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, aquí hemos querido dar una muestra que a pesar de nuestras diferencias ideológicas sí tenemos importantes puntos en común, importantes puntos en común que nos llevan a compartir esta mesa y que nos han llevado a elaborar un programa en el cual pues tenemos ilusión en que, como siempre, como todos los años, pero especialmente este año, en el cual es, o en esta época, en la cual es una época en la que hay que participar activamente y la ciudadanía tiene que participar activamente en lo que quiere y en lo que desea que sean las gestiones y las políticas que se hagan por parte de los responsables políticos o de los que hemos sido elegidos para gestionar ese bien común, es importante, como os digo, que, o nos pareció que era importante dar ese ejemplo, dar ese ejemplo a la ciudadanía, que podemos llegar a encontrar puntos de unión, podemos encontrar, a pesar de las diferencias y los matices ideológicos que en algunos temas son importantes, pero que hay que dar el ejemplo de que cuando algo merece la pena, como es el caso, como os digo, de la igualdad, tenemos que hacer primar lo que nos une frente a lo que nos separa y por eso una imagen vale más que mil palabras y queda el hecho reflejado de que aquí estamos los tres grupos políticos con una idea clarísima de que es necesario, por una parte, trabajar conjuntamente, por lo menos sí en la administración, lo sabemos hacer en la administración local, trabajar conjuntamente y llamar a que estamos al servicio y recordar que estamos, sobre todo recordarlo nosotras y hacerle ver a la gente que vuelva a confiar en la gestión local y recordar que estamos al servicio de la ciudadanía y que estamos al servicio de las demandas de la gente y que tanto nosotros tenemos una serie de obligaciones, pero que también los hombres y las mujeres de esta ciudad, de Linares, también tienen una serie de obligaciones en el sentido de que cuando algo se quiere cambiar y se quiere mejorar hay que participar activamente. Afortunadamente lo estamos viendo, lo estamos viendo en los medios de comunicación, cómo la ciudadanía se está echando a la calle y cómo está diciendo cómo quiere que se gestione su vida, cómo quiere que se gestione su día a día y cómo quieren que nosotros que estamos aquí, que quizás no sabemos representar en algunas ocasiones lo que realmente debemos de representar, que son a esas personas, cómo tenemos que actuar en realidad. No me voy a extender, luego ya cerraré el acto y daremos paso a la inauguración de una mujer que simboliza muchas cosas, no solamente es una mujer en sí con su nombre y apellidos y sus rostros, sino que es algo más, es algo más por lo que significa, es un exponente de una serie de cosas y ser exponente de lo que yo personalmente considero que es lo que se tiene que hacer en política local en materia de igualdad. Y bueno, aquí como os decía Mercedes, pues como digamos representante de lo que es ese movimiento asociativo y el movimiento ciudadano que en Linares es muy potente y que tiene que seguir siéndolo y si es posible cada vez más, pues nos dirigirá unas palabras en ese sentido. Ha terminado Carmen. Ya me gustaría a mí ser representante de la ciudadanía en toda su extensión, porque entonces quedaría patente generalmente en Linares la alegría que me produce, la satisfacción que me produce el ver unidos como debe de ser en el tema de igualdad, que de la igualdad parte todo, ¿no?, a los tres partidos políticos de nuestro ayuntamiento, de señal de que por lo menos en esta parte y en las otras pues me consta también, pero en esta parte pues va bien. Entonces, en lo que pueda yo representar del movimiento vecinal y de la ciudadanía, pues sí está mi compromiso de unión con todas, porque en primer lugar yo pienso que el espíritu que ha movido esta mesa es el de igualdad y el de que las mujeres en primer lugar tenemos que tener una hermandad y una solidaridad de género entre nosotras mismas, por encima de todos los demás, y dar esa imagen. Bien, congratularme de eso, de las actividades que se han podido ir haciendo y se han podido ir preparando, lógicamente también en el sentido de que por mi participación en el Consejo y en la Comisión de Igualdad es por lo que también estoy aquí. Luego esa comisión… Yo también quería resaltar el que estemos hoy aquí en esta mesa los tres grupos políticos y Mercedes en representación de las mujeres vecinales, porque creo que es muy positivo que por encima o aun cuando tenemos diferencias ideológicas y las seguimos teniendo, en esto, en el objetivo de avanzar en igualdad en Linares, estamos los tres grupos de acuerdo junto con el movimiento vecinal. Creo que es muy positivo y muy importante. Y encontrarnos también aquí en Villa María también resulta una conquista para nosotras, para las mujeres de Linares también es importante el sitio, el espacio. Las mujeres reclamamos nuestro espacio y nuestro tiempo y Villa María es un lugar donde podemos tener ese espacio y ese tiempo. Quería también resaltar la importancia del 8 de marzo, de la conmemoración del 8 de marzo. El 8 de marzo hunde sus raíces en las luchas de las mujeres por la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, las mujeres de finales del siglo XIX, primeros del XX, aquellas mujeres feministas de finales del siglo XIX, que comenzaron la lucha por los derechos de las mujeres y por el derecho al voto. Nosotras, las mujeres de izquierda, comparamos el 8 de marzo con la conmemoración del 1 de mayo. Es una fiesta o una conmemoración igual de significativa y que debe ser igual de reivindicativa, y más en estos momentos de crisis en los que las mujeres estamos pagando esa crisis en mayor medida, porque somos más perjudicadas por toda la situación, como digo, de crisis económica. Y luego también hacer un llamamiento a las mujeres de Linares a la participación en todas las actividades que hemos programado desde el área de igualdad y que hacemos cada uno de los grupos también, de los partidos políticos, las asociaciones de mujeres. En general, todas las mujeres de Linares participan en estas actividades. Entonces, hacer un llamamiento a todas las mujeres de Linares a que, bueno, pues cada una en su espacio y en sus preferencias asista a estos actos que de una manera o de otra reivindican la igualdad de hombres y mujeres aquí en Linares. ...que es un orgullo el vernos a todas aquí sentadas y el ver que, bueno, que, como han dicho ellas, independientemente de la ideología política de que tengamos, la igualdad está por encima de todo y ahí es donde vamos a unar nuestras fuerzas. Explicar que se ha hecho, se ha elaborado un plan estratégico de igualdad entre hombres y mujeres y, bueno, la verdad es que se ha llevado a cabo, pues gracias a eso, a que todas las que estamos aquí creemos en lo que es la igualdad entre hombres y mujeres y que la mujer al día de hoy merece lo que ha dicho es mi compañera Selina, tener ese espacio, tener ese apoyo laboral, ese apoyo familiar que le está faltando, porque la conciliación entre lo laboral y lo familiar al día de hoy es nula, prácticamente nula. Bueno, y poco más que decir, si es que ya lo han dicho ellas prácticamente todo y volver a explicar otra vez. Espero que de verdad haya una participación en ese pleno para que la ciudad de Linares se entere de lo que es ese plan estratégico, porque tiene una línea muy buena y de ahí se puede conseguir muchísimo para la igualdad de la mujer.